Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a hablar de la administración de medicamentos vía oral. Antes de nada, comprobar que lo tenemos todo. Bandeja, solución alcohólica séptica, el medicamento, vaso, vaso con agua, guantes, la tarjeta médica, y la hoja de medicación. Para llevar a cabo este procedimiento vamos a tener en cuenta los siguientes pasos. Nos lavamos las manos. A continuación, nos ponemos los guantes. Comprobamos el medicamento con la tarjeta de medicamento. La tarjeta de medicamento es una hoja donde se anota el paciente, las órdenes del doctor, la dosis y las horas de administración del medicamento. Comprobamos la fecha de caducidad en el blister. Comprobamos la fecha de caducidad en la caja. Preparamos la dosis exacta recetada por el médico en el vaso de plástico. Si las pastillas no están en blister, vierte la pastilla en el tapón del recipiente y de ahí al vaso. Explicamos al paciente la técnica y el medicamento que le vamos a administrar y verificamos la capacidad del usuario de ingerir el medicamento vía oral. Colocamos al paciente en posición sentada. Si el paciente está encamado, lo colocaremos en posición Fowler. Entregamos al paciente el vaso del medicamento y a continuación el vaso de agua. Si el paciente no colabora, el auxiliar será el que le administre el medicamento y el agua para facilitar el paso del medicamento. Esperamos hasta que la deglución sea completa. Acomodamos de nuevo al paciente y nos despedimos. Nos quitamos los guantes. Como último paso, registramos el medicamento, la hora, la dosis y las observaciones en la hoja de medicación. Espero que con este vídeo os quede más clara la administración de medicamentos vía oral. Nos vemos en el siguiente vídeo.